Internet está llena de misterios increíbles, y lo que estás por escuchar es de lejos uno de los más fascinantes, pero a la vez también uno de los enigmas más inquietantes y escalofriantes que hay. Se originó en 4chan, durante una época en la que a menudo se creaban temas sobre webcams. Verás, esto tiene una historia interesante. Alrededor del mundo, hay personas que activan sus cámaras web y las dejan encendidas todo el día para que cualquier internauta que quiera curiosear en sus vidas lo haga. Hay sitios así, a donde muchas personas extrañas no les importa hacer esto. Puedes verlos haciendo sus actividades diarias y a veces íntimas. Pero no te dejes engañar, muchas veces, lejos de ser interesante, resulta aburrido. Sin embargo, esta tendencia encontró su propia audiencia, y hasta el día de hoy se siguen creando posts así, donde un individuo coloca una dirección web para ser accedida y que la gente vea su cuarto o su casa desde cualquier lugar del mundo. Pero un día, de entre miles y miles de sitios con webcams activadas, los internautas del popular sitio se encontraron con más de lo que podían masticar. Alguien había encontrado la transmisión en vivo de lo que parecía ser una mujer muerta. El post atrajo a varios cientos de internautas abismados. Y no era para menos. Las condiciones del sitio eran terribles. Había un desastre en el lugar por todo cuanto la cámara podía captar. Daba la impresión de que había sido víctima de un asalto. Veinte horas después, la morbosa audiencia estaba por llevarse otra sorpresa. Resulta ser que el cuerpo se movió. La mujer no estaba muerta, estaba dormida. Esto causó un estupor mayor que el hallazgo inicial, puesto que esa señora había estado en una posición terriblemente incómoda en el piso. Cuando ella se sentó y posteriormente se levantó, se pudo observar que era de origen asiático. También se percataron que alrededor de su casa había no una, sino tres cámaras web activadas. Lo más horrible de este hecho apenas estaba comenzando. La audiencia del personaje pronto se percató de que una de las cámaras estaba posicionada frente a la entrada del hogar. Y esta se hallaba sellada premeditadamente por medio de un montón de objetos que impedían el paso. Como si la mujer hubiese hecho un enorme esfuerzo por evitar que algo entrase. Rato después, al percatarse de que estaba siendo observada por un gran número de personas, comenzó a escribir letreros. Ahí, la audiencia se dio cuenta de dónde era oriunda, porque los textos estaban escritos en coreano, y los mensajes que intentaba transmitir eran terriblemente inquietantes. Los carteles decían así. La persona que me acosa instaló estas cámaras en el 2006. Desde entonces he dormido 20 horas todos los días. La mayoría de los mensajes de la señora parecían estar escritos en código, o por otro lado, eran simplemente incoherentes en su mayoría, por lo que la audiencia empezó a temer por su salud mental. En algún momento se pensó que todo era una broma, pero esta teoría fue rápidamente descartada por los hechos. A saber, nadie duerme 20 horas por día, todos los días, para jugarle una broma a internet. Por no decir que muy rara vez, esta persona, la cual fue apodada cariñosamente Chip Chang por los internautas de 4chan, abandonaba su hogar. Hogar que, por cierto, era un desastre. Las condiciones en las cuales Chip Chang vivía eran lamentables, por no decir patéticas. Las pocas horas que ella estaba despierta se hallaba pegada a la computadora. Incluso comía frente a ella. Era muy fácil concluir, aún a través de la pobre resolución de la webcam, que su estado de salud no era en lo absoluto bueno. Por si las cosas no fueran lo suficientemente perturbadoras a estas alturas del partido, se sumó otra mala noticia. Los internautas lograron conseguir el blog de la mujer. Lo que hallaron escrito era terrible. En un inglés muy básico, Chip Chang intentaba comunicar que ella vivía en esas condiciones debido a que un policía corrupto, al que solo denominaba como P, le había implantado un chip en el tobillo para controlar su ubicación. Afirmaba que estaba siendo víctima de un acoso atroz que había arruinado por completo su pacífica vida. En un momento pasado, en el cual su lucidez mental estaba mucho mejor que el punto en el cual los internautas la consiguieron, esta mujer había escrito las mismas cosas que escudriñó en los carteles que había puesto en la mira de las cámaras, solo que mucho más limpio y coherente. En estos pasajes, ella comunicaba. Ahora duermo de 10 a 4 horas, pero mi acosador me droga y siento que mi cuerpo está bajo estrés. No tengo ningún control, no puedo hacer nada. Yo solía dormir 4 horas, me despertaba sin necesidad de una alarma. Ahora he configurado la alarma para que suene cada 10 minutos, pero no la he escuchado ni una sola vez. No me hace efecto. Desde el 2006 no he soñado nada. Pierdo la conciencia mientras duermo. Todos los mensajes son muy inquietantes, pero en especial, ese en el que afirma que ella duerme de 10 a 4 horas, lo que revela que la entrada en el blog era efectivamente antigua, dado que esta pobre persona, como se estableció anteriormente, ahora dormía nada menos que 20 horas todos los días. A pesar de que 4chan es conocido por su inmenso poderío cada vez que todos sus usuarios se proponen una meta, poco o nada ha podido hacer para ayudar a esta persona. De hecho, a la fecha, su ubicación, que supuestamente se halla en Seúl, la capital de Corea del Sur, no está clara. En poquísimas ocasiones, Chip-Chan abandona su casa y sale al exterior para regresar bien provisionada de alimentos. Es obvio que ella quiere evitar el mundo exterior. Huelga a preguntar ¿cómo logra mantenerse económicamente? Es un misterio. Hay teorías, pero muy poco ha sido confirmado. Si ella come de sus ahorros, se tiene miedo de que pronto el dinero se agote. Amén de las facturas de rentas, luz e internet. En un último esfuerzo por localizar a Chip-Chan o a su temible verdugo, los internautas organizaron una comisión para que se comunicara con la policía de Seúl, más allá del riesgo que esto implicaba, pues la mujer denunciaba precisamente a un policía. Pero las autoridades replicaron que ya tenían conocimiento de esta persona y que se trataba solo de alguien con problemas mentales. Sea real la historia que cuenta Chip-Chan o no, lo cierto es que es muy triste. El único consuelo es que si en verdad existe un tal señor P que ha atormentado la vida de esta mujer, ahora va a tener las cosas muy difíciles, pues una parte de internet vigila la vida de su supuesta víctima a todo momento. Tú también lo puedes hacer si lo deseas, abajo en la descripción del video está la dirección con el blog de Chip-Chan y también el lugar donde ella transmite en vivo por medio de sus cámaras web. Quizá captes algo que otras personas no. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos de YouTube. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!